Música Soy Fanny Peña, soy de aquí del kilómetro 5 de Arroyoloro, una problemática que tenemos aquí y gracias a Dios encontramos una persona que es humanitaria y vino a resolvérnosla que es Carlos Morillo Chijo y eres un hombre muy bueno, muy humanitario y se dio cuenta de ese problema y vino a resolvérnoslo aquí al kilómetro 5 nos dijo que hasta que no se resolviera todo ese problema de aquí no se movía ese camión hoy así que Carlos Morillo Chijo, gracias de verdad que si te doy un 20 porque te lo merece Música 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 Música